Bueno, un saludito por acá de Lilas Kaisman. Recordándole a todos que hoy subo video a las 8 de la noche, así que por favor, nos vamos con lo de la lista de reproducción, todo aquel que estaba interesado en lo de la lista de reproducción, hoy es que sale el video a las 8 de la noche. Espero por su apoyo, que ahí estén y aquí estamos, seguimos filmando mucho, pasándola bien. Y como decimos para acá, la aventura DJ, miren esta, que bonito, que bonito. Desde Lilas Kaisman a la misma, reportándonos por acá. Recuerden, el video de 8 de la noche, estreno, completamente estreno por ahí, lo de las listas de reproducción. Saludos para todos, saludos para todos, un abrazo, si les quieren mucho, chao.